Yeah, yeah, slow, lento, sounds nice, sounds nice Que rico es saber que tu control empieza arriba Robar un beso tuyo me sube la autoestima Haz lo que tu quieras hacer, picheale a tu amiga Repitamos otra noche de esa que nos olvida Que sea en el piso, baño o que sea en la cocina Aunque sea en el balcón, yo sé que te motiva A ver tu red por la sepa, playa o en la piscina O si no a lo old school, lo hacemos en la camita Oh shit, ahora eh, haciéndolo rough, te levé Te hundí y te rescaté, tu low batería la recalqué Perdí el tiempo, metí online, por eso ahora siempre ando offline Oh, I in line, oh, conmigo wasting time Me fascina, me encanta, cuando ella a mi me barata Cuando me la enví me chupa, por eso queda tatuada en mi mente No descansa, cuando pide que le llegue me grita avanzar Me fascina, me encanta, cuando ella a mi me barata Cuando me la enví me chupa, por eso queda tatuada en mi mente No descansa, cuando pide que le llegue me grita avanzar Qué rico es saber que tú controles mi saliva Probar un beso tuyo, me sube la autoestima Haz lo que tú quieras hacer, picheale a tu amiga Repitamos otra noche de esas que nos olvidan Que sea en el piso, el baño o que sea en la cocina Aunque sea en el balcón, yo sé que te motiva Aventuras por la selva, playa o en la piscina O si no a los boys con la sema y la camita Qué rico es saber que tú controles mi saliva Probar un beso tuyo, me sube la autoestima Que sea en el piso, el baño o que sea en la cocina Aunque sea en el balcón, yo sé que te motiva Estoy con ella así que no me llamen Que mi apariencia no te engañe Aunque mucha mierda, todo aben Soy el único que saco A en tu examen Tú sabes, my nickname, punto clave El que tú adoras, que abajo te raje Te trabaje, tu oleaje Que con mi cuerpo yo te empapé Me fascina, me encanta cuando ella a mí me barata Cuando me la envima chupa Por eso queda tatuada en mi mente No descansa, cuando pide que le llegue me grita avanzar Me fascina, me encanta cuando ella a mí me barata Cuando me la envima chupa Por eso queda tatuada en mi mente No descansa, cuando pide que le llegue me grita avanzar Qué rico es saber que tú controles mi saliva Probar un beso tuyo, me sube la autoestima A lo que tú quieras hacer, picheala a tu amiga Repitamos otra noche de esas que nos olvidan Que sea en el piso, baño o que sea en la cocina Aunque sea en el balcón, yo sé que te motiva Aventurar por la selva, playa o en la piscina O si no a lo old school, lo hacemos en la camita